Música Toda la vida he vivido en el municipio, desde que nací aquí estudié, aquí me crié, aquí aprendí lo que sé con respecto a la pintura. La pintura para mí representa todo lo que soy, todo lo que he vivido ha sido el entorno de la pintura. Música Mi talento lo descubrí en una clase de artística cuando estaba estudiando en el colegio. Nos pusieron a hacer una imagen de un águila, la hice casi perfecta y desde ese momento empezó mi vida dentro del mundo de la pintura. Música Lo que a mí me gusta programar en mis cuadros es la naturaleza, el paisaje. Me fascina pintar árboles, me fascina pintar el agua, lo que son los animales, los pájaros, los animales, los caballos, todo lo que es naturaleza y animales, me encanta, porque en Anorí, por ejemplo, las aguas, los bosques son abundantes y uno pinta lo que más ve. Música Para los jóvenes, una invitación, más que todo para los jóvenes, que se animen al arte, que tengan amor por la cultura, por la pintura. Es algo muy bonito, muy creativo. Esto les enseña a vivir, les enseña a ocupar el tiempo libre, a apartarse de cosas que no deben estar haciendo, encaminar su mundo por un rumbo mucho mejor, más amable. Y pintar desestresa, pintar es algo especial. Música 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 Música